Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se Sabe. El día de hoy tenemos como entrevistado el expresidente Martín Vizcarra, con quien conversaremos evidentemente de diversos temas de coyuntura nacional, pero también evidentemente sobre los casos y sus investigaciones. ¿Cómo está, señor Martín Vizcarra? Muy buenas noches. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar con lo que hubo ocurrido ayer en el Congreso de la República, esta decisión de la mayoría parlamentaria de no solamente inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Soraya Dávalos, sino también de acusarla constitucionalmente. Y quiero empezar con ese tema porque uno de los argumentos para incluso acusarla, inhabilitarla, es que ella es vizcarrista, que ella es amiga de usted. Y ya ayer, además, el congresista y miembro de la mesa directiva, Alejandro Muñante, ha señalado que va a presentar una acusación constitucional también contra usted, lo que sería una nueva acusación constitucional. ¿Ve al Congreso de la República apuntalando otra vez sus balas hacia su persona? Mira, Omar, si el argumento válido para inhabilitar a una persona es porque es vizcarrista, entonces que el Congreso se prepare para inhabilitar a medio país. No es soberbio decir que el medio país es vizcarrista. No, no, no. Medio país está en desacuerdo con la situación. Medio país está rechazando mucho más. El Congreso tiene 6% de aprobación. Y entonces no pueden usar ese tipo de argumentos que son tan pueriles, como decir, no, es vizcarrista. Porque, vamos al fondo del asunto, se ha inhabilitado a una fiscal suprema. El país que vive en democracia se sustenta en un equilibrio de poderes. Y nuestro país en democracia tiene tres poderes establecidos. Uno es el poder ejecutivo, presidido precisamente por Dino Boluarte, aunque más parece por Otárola, ¿no? Parece que Dino Boluarte fuera el segundo nivel. Pero la presidenta formal es Dino Boluarte, es el primer, es un poder. El otro poder es el poder legislativo, el Congreso de la República, con sus 130 congresistas. Y el otro poder es el poder judicial, con todo el sistema de administración de justicia. Lo que ha hecho el día de ayer el Congreso es inhabilitar a una fiscal suprema, porque no le gusta una decisión que tomó como fiscal. Entonces, si eso ha hecho ayer el Congreso, ¿qué le impide de que, por ejemplo, también inhabilite a un juez supremo? Porque da una sentencia que no le gusta, que está en desacuerdo. Ahora, escuchando a algunos analistas, entre ellos, por ejemplo, el doctor Humberto Abanto, que hace poco ha estado acá con Fernando Carvallo, lo que dicen es que el Congreso de la República sí tiene la atribución justamente de llevar un juicio político ante cualquier alto funcionario. Pero hay una línea en la cual, si tú transgredes esa línea, rompes el equilibrio del poder. O sea, tiene que haber un debido proceso. Y lo que dice que precisamente, y está establecido en una sentencia el Tribunal Constitucional, que para inhabilitar a un funcionario público tiene que haber sido procesado, sentenciado, y ahí se puede dar la inhabilitación, que es el castigo político. Pero en su caso, en su caso, señor expresidente, entiendo que a usted lo han inhabilitado, además, si no me equivoco, por 10 años del ejercicio público, y usted no tiene una sentencia. Usted tiene investigaciones en curso, pero no tiene una sentencia. Lo pudo hacer y eso ha quedado ratificado. Es cosa ya juzgada, como se dice. No porque lo hayan hecho inconstitucionalmente conmigo el año 2020, lo pueden seguir haciendo ahora. Ese es el riesgo y el peligro. Lo que yo califico ahora es que nuestro sistema democrático está entrando a una dictadura congresal, donde el Congreso, rompiendo este equilibrio que debe existir, está tomando por asalto todas las instituciones. ¿Por qué hablar de dictadura congresal? Me pongo a ver del otro lado, del lado del Parlamento. No necesariamente implica que yo esté de acuerdo con los argumentos, pero ¿por qué hablar de dictadura congresal si hablamos de un grupo de diversas bancadas, con diferentes ideologías, con diferentes intereses, y es finalmente una mayoría calificada de dos tercios la que toma una decisión de este nivel? O sea que solamente interesa la suma de votos, no los argumentos, no los sustentos, no la Constitución. Solamente es la suma de votos lo que es suficiente para tomar decisiones que transgredan la Constitución. El problema, y lo digo lamentablemente, ya desde el 2017, y usted lo recuerda muy bien, cuando había esta mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, quedó demostrado que lo que importaba y lo que está importando hasta el día de hoy, 2023, es la fuerza de los votos, porque no está especificado en la Constitución. Y eso está mal. Sí está especificado en la Constitución. Por supuesto que está especificado en la Constitución. Pero ¿qué está haciendo actualmente el Congreso? Cuando la Constitución no está en función de lo que ellos piensan, la cambian, pero no con una reforma constitucional, con una ley. De desarrollo constitucional. Pero ayer mismo no han aprobado de que la Presidenta de la República pueda viajar al extranjero sin dejar a un vicepresidente. ¿Eso en qué parte de la Constitución está? No hay en ninguna parte. Pero claro, levantaron su manito o apretaron el botón y lo aprobaron. No porque hayan tenido más de 60 votos, porque ni siquiera han llegado a 87 votos, lo que exige para hacer un cambio constitucional. O sea, eso es constitucional. Están usando el argumento de que es una ley de desarrollo constitucional, por lo que no se necesita una reforma, sino una ley simple. Ese es el argumento que se da desde el Congreso de la República. Exactamente. Igual lo están haciendo en una serie de temas realmente importantes y relevantes. Quienes dicen que están de acuerdo con la Constitución, que no se debe cambiar, están cambiando decenas de artículos constitucionales con leyes de desarrollo. ¿Por qué cree que es una dictadura parlamentaria? Y se lo pregunto porque el concepto de una dictadura, de una autocracia, implica la captura de los poderes del Estado, lo que quiso hacer Pedro Castillo. Se lo explico. ¿Qué pasaría? Usted lo ha dicho. ¿Qué pasaría si Dina Boluarte, a través de una norma del Ejecutivo, saca una fiscal suprema? ¿Estaría bien? O sea, si un poder, el poder ejecutivo interviene, como quiso hacerlo Pedro Castillo el 7 de diciembre, el sistema de justicia. O sea, ¿por qué todos, me incluyo, o la gran mayoría, rechaza la actitud de Pedro Castillo, del 7 de diciembre? Porque fue un golpista. Porque fue un golpista. Y dijo, voy a intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público. Obviamente. Eso hay que rechazarlo. Y por eso está pagando prisión Pedro Castillo. De hecho se pasó como paréntesis. A usted también desde el Congreso lo llaman golpista por haber cerrado el Congreso. Eso lo vemos en un minuto porque quiero terminar el concepto y la idea, Omar. Entonces, si el Ejecutivo interviene dentro de las decisiones del Poder Judicial, diríamos que está correcto. No, pues diríamos que está tomando decisiones dictatoriales. Eso está haciendo el Congreso. Y como repito, si lo hace con una fiscal suprema, ¿qué impide que más adelante lo haga con un juez supremo? Y como quien dice, si el Congreso puede lo más, también puede lo menos. ¿Qué pasa si un juez incómodo está molestando a unos congresistas con investigaciones? Inhabilítenlo. ¿No es que son decisiones políticas? Inhabilítenlo. Porque seguramente van a encontrar que ese juez que está investigando ahora un congresista, a un mochazueldo, a un niño, ese juez seguramente si investigan, pueden darse cuenta que en el pasado ha cometido algún error en alguna sentencia. Ah, entonces, como me está molestando, busco su currículo y entonces inhabilito a ese juez. Te está metiendo con otro poder del Estado. O sea, eso es lo que ha hecho. Y ese es el riesgo que estamos sufriendo ahora. Porque dice que ahí no se quedan. Se van por la Junta Nacional de Justicia. Bueno, lo han anunciado, ¿no? Que ya hay incluso, y ya hay incluso... Ya está presentada la Junta Nacional de Justicia. Van por los organismos electorales que son autónomos. Pero esto se está, esto se está, a ver, se está discutiendo, al menos en el caso de usted, que ya no era una autoridad. Usted ha presentado una acción, entendemos, ante el Poder Judicial porque usted fue elegido como congresista de la República. No puede ejercer y es más, no puede ni siquiera postular por el partido que está impulsando. Pero primero, sin embargo, esto no se termina de resolver en el Poder Judicial y entiendo que tampoco ha llegado esta discusión al Tribunal Constitucional. Solamente para aclarar, no es un partido que se esté impulsando. Y ya se inscribió. Ya se inscribió. Es un partido formal inscrito en el Jurado Nacional de Dirección Perú Primero. Que lo impulse porque lo está apuntalando. Apuntalando. Perfecto. Ya es un partido y por eso yo agradezco todo el apoyo que venimos recibiendo a nivel nacional al Partido Perú Primero. O sea... Pero a lo que iba, porque usted habla de una dictadura parlamentaria. Pero, a ver... Pero ya te lo he dicho. Te he dado ejemplos. Si lo hiciera el Ejecutivo sería muy mal. Y si lo hace el Congreso está bien. El problema... A ver, nuevamente, tratando de entender la lógica del Congreso. El problema es que... Bien difícil. Ellos tienen esta figura en la Constitución que es el juicio político, efectivamente. Pero... Y lo que uno diría, ¿no? Para lograr, pues, inhabilitar a alguien necesitas dos tercios de una votación. No es sencillo llegar a ese nivel. Pero ya hemos visto que aquí en el Congreso ya existe una repartija y un acuerdo... ¿Hay una alianza entre Perú Libre y Fujimorismo, por ejemplo? No hay antecedentes de un acuerdo tan claro entre el extrema derecha y el extrema izquierda para lograr sus objetivos. Mire, para tirarse bajo la SUNEDU, la reforma de la educación universitaria se unió Perú Libre con fuerza popular. Extremo izquierdo, extrema derecha. Ayer han votado juntitos la extrema derecha con la extrema izquierda en el Congreso para que los profesores que tengan tres años de contrato ya sean nombrados. Y entonces, si el que se esforzó y que dio su examen y logró el nombramiento le quitan todo el incentivo. Porque ahora no. Pueden hacerlo. Por supuesto que necesitamos más profesores. Por supuesto que el sector debe capacitarlos para que estén en la capacidad que hay en su examen. Pero se tiraron la reforma de la mejor educación universitaria. Ahora han ido contra la educación básica regular, primaria, secundaria. Mire, ¿y qué se ha unido? Extrema derecha, Fujimorismo, Renovación Popular con extrema izquierda. ¿Y quién lidera desde su punto de vista y esto es más político, quién lidera en todo caso esta dictadura parlamentaria? Porque vemos varias cabezas, vemos varios nombres, pero siempre hay alguien que lidera o maneja la cuestión, ¿no? Por el peso que tiene en el Congreso y su presencia, el Fujimorismo. Y dentro del Fujimorismo quien lidera obviamente es la lideresa de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es quien maneja. O sea, el Fujimorismo con Keiko Fujimori en la cabeza dijeron vamos por la bicameralidad. Cuando vieron que no alcanzaron los votos sale Keiko Fujimori a decir es un Congreso que no tiene representatividad y entonces no estamos de acuerdo con que el Congreso respalde la bicameralidad. Pero si la bicameralidad se aprobó en la Comisión de Constitución cuyo presidente es un alto dirigente de fuerza popular del Fujimorismo. Entonces ¿quién maneja los hilos? Keiko Fujimori y ya hace una semana ha salido ha hecho su aparición política donde ya comienza a trabajar con miras a las propias elecciones. Le pregunto ¿no es darle mucho poder quizá a una líder política? Es decir desde el punto de su enfoque que Perú Libre Acción Popular Renovación APP todos se mueven y bailan al compás de Keiko? Es simplemente coincidencia de intereses particulares. Es el toma y daca. Ya yo te apoyo para bajarnos a la Fiscal Suprema pero tú me apoyas para no castigar a los mochas sueldos y ahí están los mochas sueldos mayoritariamente son del partido de César Acuña. Ya yo te apoyo pero no pasa la acusación constitucional contra tal congresista que es de Acción Popular es un toma y daca entonces en ese interés particular de grupos políticos tiene que haber alguien que maneje y lleve la batuta. Y no fue lo que pasó de alguna manera cuando se buscaba la vacancia de PPK por allá por el 2018-19 si no me equivoco y claro usted tuvo de alguna manera fue colocado y para muchos fue colocado por Fuerza Popular por esa mayoría parlamentaria como presidente. Absolutamente queda claro que Fuerza Popular ya tiene un modus operandi que lo implementó el año 2017 y lo está volviendo a implementar ahora. Es decir este libreto ya lo conocemos yo lo he vivido en carne propia. ¿En qué sentido lo vivió en carne propia? Porque yo era vicepresidente de PPK y como tal obviamente he sufrido ¿Pactaron con usted? No, no estoy hablando primero cómo sale PPK a través cuando PPK es electo primero ocurre lo mismo que ocurrió con Pedro Castillo Keiko Fujimori desconoció el resultado favorable para PPK dijo que era imposible que PPK haya ganado por 44 mil votos que cuando venga el voto rural iba a ganar nunca llegó ese voto rural que esperaba y perdió y obviamente entró en cólera Keiko Fujimori y comenzó a bombardear el gobierno presidido por PPK el cual yo era parte y comenzó a hostigar y comenzó a bloquear y comenzó a obstruir hasta que pasado el tiempo lo obligó a renunciar. pero usted no jugó de alguna manera un paré con ellos cuando estaba de embajador en Canadá no eso ya está claramente establecido ya se ha visto acá a rato tratan de poner ese tema cuando no será por eso que el fujimorismo lo odia señor Vizcarra no 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 porque usted le vio la cara a ellos yo asumí la presidencia no porque el fujimorismo lo quería yo asumí porque era el vicepresidente nunca habló con los fujimoristas y entonces Daniel Salaverri terminó siendo su amigo han postulado juntos cuando finalmente lo arrinconan a PPK como presidente y lo obligan a renunciar porque ya le muestran la cartilla de los votos que ya estaban listos para vacarlo cuando es entonces yo asumo la presidencia claro pero usted pudo decir como dijo y sosmecharados decir bueno nos vamos todos pues y llamamos elecciones y se acabó el juego y se acabó la fiesta eso fue en el mes de diciembre yo hablo con PPK y cuando intentan vacarlo Mercedes Arao se reúne conmigo y con PPK y dijimos PPK si te vacan nos vamos todos perfecto pasaron tres meses yo estaba en Canadá y estando en Canadá me entero no lo han vacado a PPK no no hay renuncia porque le van a acusar yo hablo con él yo tengo una reunión con él y convenimos que lo mejor para el país era que yo respete la sucesión constitucional y eso es lo que sea y cuando yo asumo la presidencia a los pocas semanas pide hablar conmigo Keiko Fujimori y Keiko Fujimori como seguramente le ha dicho a Dina Boluarte le dijo te voy a apoyar por la gobernabilidad eso le dijo Keiko en una conversación que tuve te voy a apoyar te voy a apoyar por la gobernabilidad y le pidió algo no me pidió nada entonces muy bien gracias porque necesitamos que el Perú salga adelante usted es la líder de la fuerza que tiene 73 congresistas yo desde el gobierno vamos a hacer el máximo esfuerzo pero en ningún momento el Fujimori le exigía cupos esa fue la primera reunión en la segunda reunión que yo tengo personalmente con Keiko Fujimori ella me dice presidente hemos estado evaluando mi partido y vemos que es imprescindible que usted cambie a dos ministros ajá así de frente el ministro de trabajo ¿por qué? porque está muy ladeadosa hacia el lado de los trabajadores los empresarios están quejando de su ministro de trabajo está defendiendo mucho los derechos laborales ahorita le digo Cristian Cristian sí y quiero también que salga la ministra de salud porque la ministra de salud quiere sacar una ley que no es necesaria para el Perú la ley de alimentación saludable los octobos ¿qué va a cambiar ponerle un sellito a los productos? y eso la industria alimenticia se está quejando le dije señora Keiko con todo respeto usted encárguese de liderar a su grupo político que maneje el congreso déjame el ejecutivo es decir cuando usted le dice y me parece que ya ha contado esto pero cuando usted le dice no a Keiko se rompió el romance me puso la cruz me dijo ahora vas a ver quién soy y qué cosa es capaz de hacer el fujiburismo y qué y qué a ver entonces lo amenazó no obviamente no tengo que ser absolutamente sincero me dijo muy bien gracias y muy bien fue no le dijo ahora vas a ver no 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 me dijo yo no puedo no puedo hacer hemos estado los dos solos y no puedo no puedo decir pero su gesto y su actitud me dejó entrever claramente que eso es lo que decidió bueno y ya sabemos la historia que ocurrió ahí y entonces a partir de esto que me está contando usted qué le recomendaría entonces porque ya Keiko ha salido públicamente a decirle oiga señora Boluarte estos ministros tal 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 no me gustan no están bien llegó su momento y de hecho la presidenta cambió a la ministra Rosa Gutiérrez que entiendo es fundadora además de de su partido podemos hablar de eso pero qué le recomendaría entonces usted a la presidenta Boluarte dada las circunstancias y dado lo que nos está contando que no puede confiar en Keiko Fujimori porque va a actuar no en función de lo que es mejor para el Perú o para el propio gobierno sino lo que es mejor para sus intereses político partidario porque recuerden ella desconoció el resultado electoral del 2021 y dijo que había fraude y desconoció no solamente a Pedro Castillo desconoció a la prancha presidencial con su vicepresidente Dina Boluarte y después el fujimorismo con los partidos de derecha han estado atacando no solamente a Pedro Castillo a Dina Boluarte también han atacado incluso ha habido una investigación una acusación contra Dina porque había un conflicto de intereses porque siendo ministra seguía siendo presidenta del club Apurima y entonces la iba a acusar y tenga la seguridad de que si no hubiera asumido la presidencia y hubiera ocurrido ya Dina Boluarte como ha ocurrido estaría también inhabilitada ya estaría inhabilitada pero sale Pedro Castillo y entra Dina Boluarte y dice no ahí así podemos manejarla ¿cree usted que el fujimorismo o desde el Congreso se llegue a impulsar una vacancia contra Dina Boluarte ella puede sentirse tranquila de llegar al 2026? de ninguna manera de ninguna manera la presidenta Boluarte va a estar en el cargo mientras que las fuerzas que dominan el Congreso la necesiten mientras que puedan sacar todas estas normas que benefician a ellos particularmente cuando vean que ya no es necesaria o que vean una presidenta que se ponga firme para tomar las decisiones y hacerse respetar entonces a ella no le es útil sin embargo sin embargo a ver justamente volviendo a la pregunta del inicio Alejandro Muñante el congresista le quiere sentar una denuncia constitucional por el cierre del Congreso que usted hizo con la interpretación de la denegatoria fáctica en el 2019 pero Dina Boluarte ya no puede hacer eso entendemos porque el Tribunal Constitucional ha ratificado una ley de desarrollo constitucional que emitió el Congreso de la República pero el Tribunal Constitucional ha dicho y lo he escuchado hace dos noches en una entrevista al presidente del TC Francisco Morales Francisco Morales y lo he escuchado decir algo que me parecía que me estaba equivocando que tenía problemas de audición porque decía ahora para que se pueda disolver el Congreso y así lo he apuntado aquí para no olvidarme el Congreso debe tener la voluntad de ser disuelto ¿qué significa eso? que se ha roto el equilibrio de poderes por supuesto porque se supone que tienes un poder ejecutivo y un poder legislativo entonces los dos se controlan mutuamente si es que el ejecutivo obra mal tú tienes la posibilidad como legislativo de interpelar y de censurar ministros es decir las máximas autoridades ejecutivas del poder ejecutivo son los ministros el poder legislativo puede sacar un ministro lo puede censurar sería ahora que diga una interpretación el poder legislativo puede censurar un ministro siempre y cuando el ministro acepte ser censurado si lo censura lo censura porque hizo algo malo y una resolución de ese tipo y digamos las otras resoluciones que hemos visto en casos o en decisiones que toma el Congreso de la República ¿qué le dicen sobre el TC actual? que es un TC elegido en sus integrantes por el actual Congreso y recuerde han sido elegidos recientemente cubriendo las vacantes que existían pareciera que el TC es un apéndice del Congreso o sea dice exactamente todo lo que quiere escuchar y lo que quiere recibir como respuesta el Congreso el TC es la máxima instancia de interpretación de la Constitución o sea tiene que dar su análisis y su interpretación y sus sentencias tienen que ser absolutamente racionales jurídicas y constitucionales no puede ser ¿sus decisiones son políticas hoy por hoy? por supuesto por supuesto vemos decisiones es decir muchas veces entran en colisión el poder legislativo con el poder judicial está establecido como un juez puede atendiendo una acción de amparo de un ciudadano puede revertir una decisión del Congreso el Tribunal Constitucional ha dicho que no que lo que dice el Congreso no lo puede tocar el poder judicial y ahora dice que si el poder ejecutivo haciendo uso en la Constitución quisiera inhabilitar no inhabilitar quisiera disolver el Congreso lo puede hacer siempre y cuando el Congreso tenga la voluntad de ser disuelto actual y le quería preguntar justo estábamos hablando del Tribunal Constitucional señor Vizcarra termine por favor y me hiciste una pregunta sobre las decisiones el anuncio del congresista Muñante así es la denuncia constitucional que le va a presentar para empezar o sea muy claro lo que la decisión que yo tomé el 30 de septiembre del año 2019 de disolver constitucionalmente el Congreso no fue un golpe de Estado en absoluto golpe de Estado es lo que pretendió dar Pedro Castillo el 7 de diciembre golpe de Estado es el que dio Fujimori el año 2001 esos son golpes de Estado porque en esas oportunidades intervino todos los poderes intervino el poder judicial el ministerio público la contraloría el Congreso eso es golpe de Estado porque no está amparado por la Constitución la decisión que yo tomé una decisión valiente y soberana el 30 de septiembre del año 2019 fue la una disolución constitucional del Congreso amparado en el artículo 134 de la Constitución está claramente establecido dice el Presidente de la República y aquí dice está facultado para disolver el Congreso si éste ha negado la confianza a dos consejos ministros eso ocurrió y justo fue el 30 de septiembre cuando Salvador Resolar presidente del Consejo de Ministros de mi gobierno con todo el Consejo de Ministros fue al Congreso y presentó una cuestión de confianza para evitar que se elija precisamente a miembros de una Constitución se negó la confianza y por eso es que se tomó la decisión le dejo una pregunta sobre la mesa tenemos que hacer una rápida pausa pero la Presidenta Boluarte está secuestrada en este momento por el Congreso de la República estamos conversando con el expresidente Martín Vizcarra porque a razón de la acusación constitucional e inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos incluso ya algunos miembros del Parlamento el congresista Alejandro Muñante anunciaba una nueva denuncia constitucional contra el expresidente pero yo le dejaba una pregunta señor Vizcarra sobre la mesa si cree que la actual Presidenta Edna Boluarte es una Presidenta secuestrada por el Parlamento justamente haciendo los paralelos con su Presidencia cuando usted asumió y había una mayoría fujimorista si definitivamente la estabilidad de la Presidencia del Perú pende de un hilo y ese hilo lo tiene controlado el Congreso de la República y hay una relación directa y quien coordina absolutamente todo es el Premier el Premier es el que tiene los vínculos y la relación con las diferentes bancadas es decir el Premier Otárez la tiene secuestrado a Edna Boluarte con las fuerzas políticas del Congreso de la República él con y el operador en el gobierno es Alberto Otárez él es el operador de estas fuerzas políticas en el Congreso finalmente ella yo veo que los ministros tienen una toma de decisiones en función de coordinaciones directas con el Premier la la presidenta está más en una no tiene peso no tiene peso es decir y eso es usual que un Premier tenga tanto peso dentro del gobierno define o sea no hay decisión importante en el gobierno que se pueda tomar sin el visto bueno del Premier puede tener el visto bueno de la presidenta pero si no tiene el visto bueno del Premier no hay decisión importante que se tome ¿y cuál cree que es el futuro de la presidenta Edna Boluarte una vez que culmine su mandato ya sea en el 2026 o sea por una renuncia o una vacancia y lo pregunto ¿por qué? por las a ver las investigaciones que tienen curso no solo en el plano local sino ya los cuestionamientos internacionales por lo ocurrido entre diciembre y enero de este año 65 peruanos muertos en medio de convulsión social sí eso es grave porque son decenas de peruanos que han fallecido por al inicio se pensaba una negligencia pero luego de las investigaciones se ve ya un exceso de de represión de las fuerzas del orden que no tuvieron la indicación política en su actuación y que ahora lamentablemente quieren lavarse las manos ¿quién quiere lavarse las manos? los las autoridades políticas cuando Dina Boluarte dice yo soy presidenta pero no comando ¿cuán cierto es eso? usted que sea presidente yo en mi gestión como presidente obviamente que yo estaba muy pendiente de todos los problemas sociales que había cuando había una tome carretera cuando había una manifestación cuando había una huelga yo estaba y recibía permanentemente y yo siempre estaba en comunicación directa con los mandos policiales y cuando ha intervinido el ejército con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para decirle controlen el orden público pero lo primero que nada es la vida o sea protejan la vida y hemos tenido problemas muy serios en el corredor minero en las bambas problemas con los agricultores problemas con los transportistas y no hemos tenido ¿para usted si hay una responsabilidad directa y política de los ministros a cargo de Defensa Interior y de la presidenta Boluarte? hay una responsabilidad cuando se dan los acontecimientos de manera repetitiva porque podría ser que en una protesta social se desborde y se escape las manos la protesta y haya uno dos tres cinco muertos listo uy eso es realmente un desastre y eso inmediatamente hay que decir ¿qué pasó? quiero un informe inmediatamente la presidenta tiene que ordenar al ministro no quiero que esto vuelva a ocurrir no puede haber más pérdida de vida en manas entonces la corrección es decir se puede ir en la primera por desconocimiento por inexperiencia se puede irsele de las manos una protesta social y generar ocasionar alguna pérdida de vida humana pero eso ocurrió en Andahuaylas y luego ocurrió en Cañacucho en Guamanga y luego ocurrió en Juliaca en Puno entonces y y o sea ocurría 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 y dónde en qué momento la autoridad política que tiene el mando sobre la autoridad policial y de la fuerza armada dijo momentito esto no puede continuar ¿puede terminar bien a volvarte en la cárcel? yo no soy nadie para adelantar un juicio lo único que digo que es grave que haya habido muertes de personas inocentes porque también obviamente han habido infiltrados y vándalos que deberían ser identificados y deberían ser sancionados con todo el peso de la ley eso sí pero hay muertes inocentes que deben alguien asumir esa responsabilidad yo no puedo decir y no le deseo a nadie que se vaya a la cárcel que no yo no tengo esa función ¿y teme Martín Vizcarra a estar o entrar a la cárcel? no temo porque siempre he obrado de manera correcta respetando la ley siempre los que han trabajado conmigo desde los últimos 10 años estoy en la actividad política yo antes vengo de la actividad privada los que han trabajado conmigo en el gobierno regional de Moquegua los que han trabajado en el ministerio de transporte los que han trabajado conmigo en la vicepresidencia los que han trabajado en la presidencia incluso como embajador de Perú en Canadá todos saben que siempre mi accionar ha sido correcto no hay una persona de mi entorno que diga que tenía algunas reuniones o algunas decisiones meas turbias el ex ministro Hernández que entiendo es uno de los colaboradores eficaces en el caso por las supuestas coimas en las obras de Moquegua no eso siempre trato de relacionarlo él ha trabajado con ha sido ministro del presidente Kunchiski porque dicen que fue ministro de mi gobierno él no ha sido ministro de mi gobierno y sobre eso porque Germán Juárez el fiscal del equipo especial de Vallato que justamente lleva en curso esta investigación por las supuestas coimas cuando usted era gobernador regional de Moquegua él dijo antes de que de que lo vaquen usted él dijo que ya tenía ya tenía digamos suficientes pruebas para que esto vaya de manera inmediata a juicio que eran indicios contundentes además de los testimonios entiendo que hay seis colaboradores eficaces que los indican en este supuesto pago de coimas a ver cómo va este proceso ya está entrando a juicio oral entiendo que en un primer momento le pedí incluso el fiscal Juárez más de 30 años de cárcel 35 35 años de cárcel 35, 37 años de cárcel ¿qué pasó? ¿cómo avanza este proceso? recuerden porque a veces la memoria es frágil que yo siendo presidente de la república me entero de una investigación de la fiscalía por una primera plana un domingo de octubre del año 2020 en el comercio o sea el comercio saca el presidente Martín Vizcarra habría recibido una coima de un millón de dólares yo leo el comercio digo ¿qué? de Obrainsa ¿de qué se trata? no tenía ni idea o sea había una investigación que se estaba llevando a cabo que yo desconocía pero que ya conocía la prensa y ese mismo domingo fue un reportaje en Panorama entonces sí y luego cuando entran al detalle de la investigación el fiscal dice que yo habría cometido cuatro delitos y los tengo aquí porque a veces me olvido y digo tres digo dos porque obviamente no soy abogado en octubre del año 2020 dijo la fiscalía que yo había cometido primer delito colusión agravada colusión agravada segundo delito cohecho pasivo impropio tercer delito asociación ilícita para delinquir y cuarto delito usurpación de funciones entonces eso dijeron el Congreso de la República que obviamente no era afín al gobierno y no teníamos nosotros bancada dijeron como un presidente de la República puede estar sujeto de investigación por estos cuatro delitos en un mes me va caro porque la fiscalía me está investigando por cuatro delitos y cuando le dicen al fiscal pero ya tengo lista la acusación está lista lo dijo Germán Juárez en su momento que ya estaba casi todo listo que era contundente estamos ahora en el mes de junio del 2023 han pasado del 2020 al 2023 estamos más de tres años esto fue en el 2020 cuando y hasta ahorita no hay acusación y sin embargo sí nos hemos enterado porque todavía no nos han formado que la fiscalía ha determinado que esos cuatro delitos sean sobreseídos claro un término medio raro ¿qué cosa es sobreseído? archivados ¿usted dice que están archivados? los cuatro delitos eso o sea los cuatro delitos por los cuales empezó esta investigación que los he dicho los cuales colusión agravada los cuatro están los cuatro pero entiendo que ahora está pidiendo 15 años de cárcel porque ha sacado de la manga otro delito que dice no ha cometido ahora revisando bien no ha cometido ninguno de los cuatro delitos pero sí habría cometido cohecho pasivo es decir ya Germán Juárez ya no le pide 35 años sino 15 años claro porque dice que son dos horas una 6 una 9 que suma 15 ya pero a mí me va a caro porque supuestamente había cometido estos cuatro delitos los cuatro están archivados ahora usted cree y ese es el caso por eso digo por eso es que no puede tomar el congreso este tipo de decisiones porque pasa el tiempo y dices ¿qué puede decir? ups me equivoqué disculpe ahora entiendo a ver justamente por eso porque no solamente se le vacó como presidente sino que además lo inhabilitaron para ejercer me vacaron el 2020 y yo postulé el 2021 para el congresista y el 11 de abril del 2021 lo inhabilitan no recibo la más alta votación de todos los candidatos del Perú y una vez que soy elegido congresista de la república el congreso dice me inhabilita o sea dijeron usted ha llevado esto al poder judicial ¿usted cree que va a poder volver a este congreso? o asumir su cargo pero nunca estuvo depende cuánto dure este congreso ¿no cree que dure? por eso si ese es el 2026 yo sí voy a estar en el congreso ¿y usted cree que dure este congreso? yo creo que se van a agarrar con uñas y dientes yo creo que el congreso lo que va a tratar recuerden yo lo dije ya hace tiempo cuál iba a ser el destino de Pedro Castillo que no iba a terminar yo dije el año pasado que no iba a dar un próximo mensaje a la nación ya pues 28 julio ya no será Pedro Castillo sino va a ser a Dina Boluarte la que dé el mensaje a la nación por fiestas patria pero lo que va a hacer este congreso va a abacarla a Dina Boluarte pero va a ser una interpretación a la que están acostumbradas de la constitución va a decir se va a Dina Boluarte elecciones para elegir a un nuevo presidente pero no a los congresistas porque nosotros hemos sido electos hasta el año 2026 así que nos quedamos hasta el 2026 y va a haber unas elecciones solamente para cubrir ese tiempo el tiempo que le falta al gobierno hasta el 2026 usted considera que digamos tiene más legitimidad que la que tiene hoy por hoy este congreso eso como digo no quiero pecar en absoluto de soberbio pero la gente lo puede decir yo cuando fui electo congresista tuve la más alta votación cuando asumí la presidencia del Perú yo asumí con una aprobación relativamente baja porque la gente realmente no me conocía conocía al presidente a PPK yo era el vicepresidente yo recuerdo que la primera investigación encuesta de opinión que se hizo me daba 38 40% de aprobación ¿no se siente de alguna manera responsable digamos del congreso que tenemos actualmente porque de alguna manera usted impulsó la no reelección de congresistas que para muchos ha sido negativo en realidad no es así o sea tenemos que depender de 10 o 20 congresistas que han hecho una carrera de 40 años en el congreso y que porque no están esos es malo el congreso este congreso es malo porque los partidos han elegido malos candidatos este congreso es malo porque los partidos políticos no eligen candidatos subastan las candidaturas pregunten eso se sabe en cada región en cada provincia quienes son candidatos de los partidos que están ahorita representados quien finalmente o es allegado al dirigente o quien paga por su candidatura ahora señor Vizcarra solo para terminar nos ha ganado el tiempo nos dio casi una hora de programa pero la prensa chilena ha revelado un presunto espionaje al jefe de la casa militar del despacho presidencial cuando usted era presidente que información se tiene al respecto que información tenía usted sobre este tema no no tenía información primera noticia no si accedo a esa averiguaré y tomaré mayor detalle pero no tengo conocimiento de nada respecto bueno vamos a hablar justamente con el congresista José Cueto también sobre este tema solamente un tema para concluir porque empezó esta entrevista con su pregunta sobre que iba a ser respecto a la decisión del congresista muy antes aquí está la sentencia del tribunal constitucional del 14 de enero del 2020 el tribunal constitucional dijo que la disolución del congreso que yo como presidente hice el 30 de septiembre del 2019 es constitucional es cosa juzgada no toqué ningún otro organismo ni institución solamente el congreso de la república e inmediatamente en el mismo decreto supremo convoquean las elecciones eso no tiene absolutamente cumpliendo esto el actual presidente del TC dice que su sentencia la que justifica para Muñante el congresista Muñante una acusación constitucional no es retroactiva lo ha dicho Francisco Morales el presidente actual del TC y dice que lo ha dicho así expresamente que lo que hizo el presidente Vizcarra en septiembre del año 2019 ya fue evaluado por el tribunal constitucional y fue declarado constitucional así que por favor decir lo contrario es una aberración jurídica como la han hecho ayer inhabilitando a una fiscal suprema nos ha ganado el tiempo muchísimas gracias a Martín Vizcarra expresidente de la república de la república